¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal! Soy Tony Balbón y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos Gulti Gear XX Accord Plus R en su versión de Nintendo Switch. Se acaba de poner a la venta hace unos días el paquete 20 aniversario que incluye por un lado el juego principal que salió de la saga y por otro este que se supone que es el último juego que salió de la saga en este caso en su versión más completa, en la versión Accord Plus R que digamos que incluiría un montón de extras, añadidos y cosas que harían el juego mucho mejor y más completo. Además se ha puesto a la venta para Nintendo Switch tanto en formato digital, que es la que yo estoy probando como en versión física, en edición especial muy chula y que será un precio reducido bastante interesante. También la tenemos disponible para la Playstation 4 y en PC, eso sí y si no me equivoco únicamente en formato digital. El juego en España creo que lo distribuye la buena gente de Median Games y en mi caso me han proporcionado una copia del juego digital los encargados de publicarlo que serían PQ, así que muchísimas gracias. Una vez dicho esto, vamos a probar un poquito el juego en su modo arcade ya os aviso, y el que lo hace no es traidor, de que soy un paquete tanto que seguramente en correos estarían muy orgullosos de mí. Os aviso, porque yo antes he estado practicando un poquito el juego pero aún así soy un paquete. Se me ha dado por mirar algunos vídeos en YouTube y he visto gente pro, que es profesional, jugando jugadores competitivos y digo ¡Madre mía, cómo dominan! Parece que no sea el mismo juego, pero es que no veas la cantidad de opciones de control que hay de ataques, de movimientos y de cositas. Pero bueno, vamos a ir a lo que vamos que como siempre me voy por los cebros de Uvda me enrollo más que una persiana y no terminamos ni a las 11 de la noche así que venga, venga, perdón, vamos a jugar modo arcade, voy a elegir al Señor Sol y ¡hala! a disfrutar a ver si me dan mucha caña, que soy un paquete Creo que son unos 10 combates o por ahí más o menos 10, 11, 12 combates Está puesto un rom por combate para ir más rápido y que sea esto más fluidito Lucha en 2D de toda la vida Voces en japonés Textos en inglés y luego hay algunas partes que están en castellano Algunas indicaciones de los tutoriales y cositas de estas que están en español, ¿vale? Bueno, aunque para un juego como estos tampoco hace falta Bueno, si juegas el modo historia quizás que te van explicando cositas y van hablando muchos los personajes y muchas conversaciones y tal pues a lo mejor sí para entender la historia, ¿no? Pero en este caso es un total para luchar No hace falta complicarse la vida con tradiciones Vale, 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 tranquila Por cierto, estoy jugando con el mando pro, ¿vale? En la Switch, como os he comentado Lo he probado con mando pro y lo he probado con los Joy-Cons En modo portátil En modo portátil va súper bien Obviamente es un juego 2D de lucha tampoco Es que sea algo que le cueste mucho mover a la consola pero que va un perfecto, ¿vale? Tanto en portátil como en... Ahora estoy jugando en sobremesa y bueno, pues perfecto, la verdad Lo que cabe esperar Muy fluido, muy rápido Va a 30 FPS, eso sí Según estoy viendo No va a 60 Pero incluso en las recreativas creo que iba hasta... A esta velocidad En este tipo de juegos no hace falta No hacen falta 60 FPS Bueno Madre mía, ¿dónde vas con el hacha? ¿Eres marinera o eres marinera? Capitán Me cante la bamba, ¿eh? De hecho, aunque he practicado un bordillo ya os digo yo que sigo siendo malísimo De hecho, el juego de lucha aunque siempre me ha gustado mucho nunca se me ha andado especialmente bien Salvo alguna pequeña excepción Algún personaje de algún juego concreto como el Soul Calibur que aunque bueno, eso ya sería lucha en 3D por lo tanto no sería lo mismo Espero que nos acople mucho el machaque de botones porque los tipos he puesto el mando bajo la mesa para que no se acople precisamente y a ver si logro superar el último combate porque he estado practicando y en el último combate del arcade lo he intentado 7-8 veces y no he logrado pasármelo Eso sí, jugando en modo partótil a ver si en sobremesa consigo darle su merecido al último personaje que nos vamos a encontrar que veréis próximamente La música y todo el diseño de escenarios las animaciones están geniales El juego ya tiene unos añitos ¡Hombre! ¡Dijeme lo malo! ¡Cielo o infierno! Me refiero al cielo, la verdad Aunque el infierno puede que sea más divertido ¡Es más caloroso también! Si en algún momento no comento mucho ya saben que yo no me cae ni al ojo del agua y en este caso intento concentrarme un poco para ver si sale alguna cosita bien pero es que he practicado porque claro es que si no ¡No, no! Casi le doy la provocación ¡Ahí estamos! Casi me hago un perfecto contra mi gemelo Ya sabéis que tenéis un montón de juegos de lucha en 2D en el canal pero un montón cuando usáis vídeos de juegos de lucha en 2D tenéis un montón Ya he hecho al final del vídeo si me acuerdo os pondré varias opciones por si queréis ver otro tipo de juegos como el Black Blue o Street Fighter Aniversario o algún otro que tengo por ahí subido ¡Oh! ¡Parece a Eris! ¡Qué mona! Si me cae un poquito también podéis disfrutar de la música ¿vale? que es que ya os he dicho es una pasada que mete la música ahí en el cuerpo y te, te, te vamos te sube la adrenalina me sientes más poderoso aunque usas un paquete como tío ¿Qué te ha parecido eso? Me gusta atorar a la gente en las esquinas así que si quieres salir venga sal ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué asimbró como tío! Tengo la manía de no acercarme de no acercarme de lo que me tengo que acercar luego que también he visto que hay una especie de ataques especiales muy poderosos pero he intentado he mirado la lista de comandos he intentado tocar todos los botones he practicado todo y es que no me salen los ataques especiales son como ataques más poderosos más cargados que hacen un montón de daño pero a mí no me salen lo siento este tío es un puntazo ya veréis señor Zappa y ahora como se me parece el típico fantasma de película ¿no? como la niña esa de Rin ¿se supone que es un fantasma o qué? es que claro ha salido eso al lado de su cuerpo ya os digo que yo este juego la saga la conocía pero no es una saga especial que haya jugado mucho a lo largo de mi vida no te voy a mentir yo soy más siempre de Street Fighter Mortal Kombat Tekken Super Calibur Marvel y a sus Capcom me quejo de que no se mueve ahora pero he estado jugando antes en el modo portátil tío y me daban caña me daban cañita algunos o sea solo me ha ganado el último pero frasco parece un poco emo quizás me quede corto diciendo solo un poco así así pégame que me gusta que me peguen en los juegos en los juegos por la calle me sueltan una torta por detrás no no te gusta lo que te pegaran no me refiero a los juegos lo que no me sale de nada son los agarres tío vale toma ya no me sale de nada los agarres pum agarres en otros juegos con otros botones dios mío por fin me sale algo decente voy a quedar aquí con un parado tú ganas como lo dije tiene un montón de modos de juego esto vale pero un montón luego si puedo os lo enseño por encima si me da tiempo a hacerle el vídeo si me acuerdo os lo enseño por encima pero no entro en ellos para que veáis que tienen los típicos modos que se pueden esperar de un juego como este Eddie Murphy no es Murphy ¿eh? se ha caído la mami imaginas que se llama Eddie Murphy de verdad que da la casualidad que con el otro analógico no con la cruceta que también la tenemos en el caso del mando pro en mi caso y va muy bien el juego yo diría que va mejor con mando pro quizás que con que con el otro aunque bueno quizás hubiera un mando más con los 6 boteles directamente adelante como teníamos antes para este tipo de juegos lo digo el control va perfecto ¿eh? o sea no hay ningún problema pero quizás también con un con un jori de estos ¿no? un arcade sticker ¿no? tengo uno por ahí pero no va a ser funcionada para el juego era de la 360 pero como es puro ese rollo oye ¿qué sabe? lo usaba yo en la 360 pero a lo mejor puede funcionar para mira luego lo pruebo si es en el próximo vídeo os lo digo si sin duda me recuerda al de One Piece ¿cómo se llamaba? es que en español era muy ridículo el nombre que le pusieron el cetrero fantasmal creo que era o algo así como en nombres originales no hay nada buenísimo rematar así el cetrero fantasmal es que es que es que vaya telita marinelita con las traducciones que ponen a veces en España a veces bueno pues ¿qué me queda? ¿el último ya? ¿en serio? que rápido ¿no? estoy aquí con el palique y no me doy ni cuenta yo os he dicho que he llegado hasta este antes practicando y me ha dado la paliza de mi vida he repetido el combate siete veces como mínimo si veis un cortecito aquí no estoy luchando ahora sí alguien ha poseído mi cuerpo Dios mío abandona mi cuerpo en el nombre de Cristo no lo abandones todavía cuando acaba el combate ¿qué es eso? ya se cicla ya se cicla si yo sabía yo que te ibas a ciclar yo sabía que te ibas a ciclar amigo mío si le quedas quito para que pueda matarte pero si lo he visto venir he intentado estoy vaca pero no, 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 no madre mía ¿qué injusticia? bueno vamos a repetir el combate ¿vale? este lo dejaré para que lo veáis he estado a punto de matarlo ahora vamos a darle a cuando me dejen a repetir el combate a la siguiente pondré la buena o intentaré si me mata diez veces pues lo daré por perdido ¿vale? pero si no vamos allá esto yo creo que va a pasar por dejarle respirar porque en verdad me estaba dando cañita y he dicho voy a dejarle respirar un poco a la por listo bueno aquí estamos a ver segundo intento ¿vale? en el caso de repetir os diré tercer intento etcétera etcétera bueno eso no lo escucharéis ahora pero me refiero en el caso de que sea el tercero pues os diré es el tercer intento usa las piernas campeón que para eso las tienes amigo mío no, no pares no pares no pares repite 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 aunque quedes como un cobarde sí al segundo intento antes tío de verdad hay mucha diferencia para mí porque con el mando pro le puedo dar más caña a veces estás jugando en modo portátil y te da miedo que parece que vas a partir la consola por la mitad ¿sabes? y aquí pues con el mando pro puedo soltarme ¿sabes? vamos a ver qué pasa ahora si hay algún ah hay otro combate más ¿en serio? guapo si me ha costado este antes ya verás tú la señorita con su guitarra y todo no veas ¿es un ahídolo o qué? no me seas bruja ¿eh? está con ch tiene pinta de bruja ¿no? o el perrito oye la música le queda de faula a este juego en serio es súper cañerísimo a ver ¿cómo va? se me hace un ataque especial oh me ha quedado toda la vida me hace un ataque especial aunque aunque la golpe ¿qué joder? ¿qué joder? ¿otra vez? no puedo esquivarlo tío no puedo esquivarlo madre mía venga hit combo 21 bueno hacemos lo mismo ¿vale? ahora vamos a poner el intento bueno al siguiente intento ¿vale? me has ropa el pelo amiga mía no veas pero bueno prefiero que me depa el pelo una chica como tú que no el tío de antes bueno bueno esto sí que es un infierno la verdad chicos intento número 22 ¿vale? intento dos papitos no puedo tío no puedo es que no puedo estoy cansado ya ¿vale? estoy cansado cuando me lo pase ahora me van a dar morfilla ¿vale? pero veis puedo esquivarlo así a veces pero es que a veces te trollea y las bolas van a por ti aunque no estés en el ángulo ¿dónde? ya veréis ¿sabréis? ¿no? ¿veis? ¿veis? ¿veis como que como que me ha trolleado? ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 señor! Es que no lo veas, tío, 22 veces Y se me ha abierto el cielo Porque cuando me ha hecho el ataque especial Ha dado la casualidad que he podido esquivarlo Porque es aleatorio eso, ¿vale? Y a veces es de una forma, a veces sale de otra No, no, espérate, todavía no me lo he pasado ¿Sí, no? Vale, me lo he pasado, congratulations En serio, el ataque especial ese que te hace Que te salen los cuadraditos de Danger A veces puedes esquivarlo Pero otras te ocupa toda la pantalla Y yo no sabía cómo esquivarlo Ponía Goku por ahí No sabía cómo esquivarlo, ¿vale? Pero bueno, sí, al final lo me he rendido Y en el intento 22 Lo he conseguido Llevo 36 minutos de vídeo, ¿eh? Grabando ahora y creo que de vídeo Cuando lo edite llevaré como unos 16 Y poquito Ahora sí llegamos al final, ¿eh? Ahora sí Game over Seguramente habré quitado los créditos, ¿vale? Porque tampoco, aparte de una música muy chula Pues tampoco escribiera gran cosa Enviando a los rankings Puedo poner Vamos a poner aquí Val De nombre Que era lo que ponía yo siempre en las maquinitas Cuando era jovencito Y jugaba a las recreativas Val Ahí estamos Vale, el primero Ja, 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 ja Bueno Vamos a... ¿Cómo os he dicho? Y bueno, chicos Antes de ir dejando por aquí el vídeo Os enseño por encima Como os he comentado Los modos que tenemos disponibles En esta versión definitiva del juego Por un lado tenemos el modo arcade Que es el que hemos probado en el día de hoy En el siguiente tenemos Este modo que no sé de qué va Lo siento No me preguntéis de qué se trata Aquí tendríamos el modo para dos jugadores De toda la vida Para jugar con amigos Familia, vecinos, etc, etc En el siguiente El modo de conexión En línea Para jugar combates online Tendríamos el modo versus CPU Que sería para que nosotros Jugáramos un combate único Contra la máquina En este caso Team versus dos players Según pone Que pues básicamente sería lo mismo Para jugar con equipos de dos Contra amigos, ¿no? Dos contra dos El team versus CPU Pues básicamente lo mismo Jugaríamos en equipo Con un amigo Contra personajes manejados por la máquina El entrenamiento El survival Misiones Que será una especie de historia Y luego el modo historia Propio con En el que podemos jugar Con distintos personajes Y conocer sus historias Bastante Hay bastante diálogo en esto Yo lo probé ayer un poquito Y la verdad es que Hay bastantes diálogos Y recordad que están en inglés En este caso Galería Sonido Ayuda y opciones Y poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más vídeos De juegos de este estilo Ya sabéis que podéis apoyar Dejando vuestro like Podéis decirme en los comentarios Preguntas Dudas, sugerencias Os invito a que dejéis vuestro mensaje Que no os dé vergüenza Siempre es un placer enorme Leeros y responder O suscribiros Activando la campanita Para no perderos nada Un saludo que me quedo sin aire Y nos vemos En el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós